Tienda suelta en gestión a radio. Luis Cordero, que se ha llevado el oro individual con Zafiro, Isabel Díaz Verdugo, que ha conseguido la plata con Juguetona y María Eugenia Delgado, que ha ganado el bronce con Juanita. Tenemos a los tres preparados, pero vamos a ir por partes. Nos vamos a ir en primer lugar a Andalucía, porque allí están los ganadores del oro y de la plata. El oro, lo que es lo mismo, Luisito Cordero Linares está en Huelva e Isabel Díaz en Chiclana, en Cádiz. Y los dos ahora mismo están en directo en Rienda Suelta. Luis, buenas tardes, bienvenido a Rienda Suelta. Isabel, lo mismo te digo, bienvenido a Rienda Suelta. Buenas tardes. Hola, chiquitines. Bueno, vaya tela, vaya manera de empezar las vacaciones, proclamándose campeones de completo. Esto es genial, ¿no? A ver, Luis, tú primero. ¿Cómo estás tú tras conseguir este oro? Pues yo muy agradecido de mis entrenadores, de Guamacocha por ayudarme y también por Carlos Díaz. Encima que ayudó a su hija, me ayudó a mí para que le ganase su hija y muy agradecido de los dos. Su hija es Isabel. Isabel, ¿ha ayudado a tu padre, a Luis, para que te gane a ti? Sí. Vaya por Dios, ¿y tú no le has echado la bronca a tu padre? No. ¿Cómo estás tú tras ganar esa medalla de plata, Isabel? Oye, muy contenta. ¿Estás muy contenta? Bueno, vamos a ver, primero vamos a ir con Luisito, porque si no nos vamos a hacer un lío. A ver, Luis, tú no solamente has ganado el oro en completo, es que también has ganado el bronce por equipos, lo mismo que Isabel. ¿Cómo estás? Pues contento por tener un equipo tan bueno como lo he tenido este año y a seguir montando para que el año que viene y todos los que podamos sigamos con el mismo equipo tan bueno. Y además medalla de plata por equipos en doma y bronce individual, pero vamos a ver, Luisito, ¿tú dónde vas a poner tanta medalla y tanto trofeo? ¿Qué estás ganando? En casa. ¿Estás dispuesto a forrar las paredes de tu casa, que sí? Bueno. Lo que venga, ¿verdad? Sí. ¿Ha sido muy difícil ganar o como siempre? Para ti esto es solamente trabajo y trabajo y trabajo. Bueno, ha sido muy difícil porque estaban muy parejos todos los ponis. Sí. Y no ha sido fácil ganar porque después tenía también Isabel y Paola, que estaban en mi equipo, que también lo tenía complicado con ellas dos. Sí. Y después los otros, que también venían muy preparados para también estar dispuestos a ganar. Claro, 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 claro. Claro. En tu equipo, que es en esa cuadra bongo, ¿qué os enseñan en esa cuadra bongo para que salgan tantos campeones de allí, Luis? Carlos. Carlos. Carlos, que es Carlos Díaz, que es uno de nuestros campeonazos, que es el padre de Isabel. Isabel, tú medallaza de plata y también bronce por equipos porque también formas parte con Luis. Me imagino que estarás muy contenta con esta doble medalla. Sí, estoy muy contenta. ¿Qué te ha dicho tu padre? Cuéntame. Isabel. Es que vas en el coche, ¿verdad? Sí. Vale, se oye un poquito de ruido. ¿Qué te ha dicho tu padre cuando has ganado estas medallas? Porque tú tienes al profe en casa, Carlos Díaz, que es uno de los mejores jinetes de completo que tenemos en España. Isabel. Sí. ¿Y qué te ha dicho papá? Dímelo. Humana no es buena y que no me amara mucho la doma. ¿Y no te ha dicho, oye, que tienes que apretar, que tienes que ganar a Luisito, aunque eso sea muy difícil? Yo también. ¿Tener a papá de profe te ayuda o papi te exige más que a los demás alumnos, Isabel? Me ayuda. Te ayuda. ¿Y a ti por qué te gusta el completo? Porque fue la disciplina que encontré desde que nací. ¿Cuántos años tienes tú, Isabel? Nueve. Nueve, como Luis. ¿Es peligroso esto del completo? ¿Tiene mucho riesgo? Un poquito. Un poquito. Encima tú vives en Chiclana, que ¿sabes qué? A mí me da mucha envidia porque disfrutarás mucho de esas playas preciosas que tenéis ahí y ahora sobre todo en verano. Sí. ¿Cuántas horas dedicas tú a montar, Isabel? Una o dos. ¿Una o dos al día? Sí. ¿Solo? Sí. ¿Y ahora que estás de vacaciones ayudas mucho a tu padre en la cuadra? Sí. Cuéntame cómo es juguetona. ¿Qué es lo que más te gusta de ella? Pues que salta muy bien y que salta alto. Que salta. Sí. Y lo que no me gusta es que es muy cabezona con la dona. ¿Es muy cabezona? Sí. ¿Y cómo la convences tú para que no sea tan cabezona? Luchando. ¿Cómo? Luchando. Luchando. Luisito, y tu Zafiro se ha portado como un jabato, ¿no? Sí. Como siempre. Creo que tú y Zafiro, además, Luis, sois el único binomio que ha conseguido cuatro medallas. Dos individuales y dos por equipos. Esto ya es para nota alta. Bueno, casi todo, casi todo el esfuerzo y todo lo ha puesto Zafiro. Sí. Porque es el que el esfuerzo mayor lo ha hecho él. Bueno, algo habrás puesto tú, ¿no? Bueno, sí, pero... Sí, que un jinete. Que si compite en doma, gana. Que si compite en vaquera, gana. Que si compite en completo, gana. Y, además, campeón de España, pues algo le habrás puesto tú, Luis. Sí, pero los ponis también tienen que aportar mucho. Claro. Que no vale un poni bueno y un jinete malo, ni un jinete malo y un poni bueno. Es el binomio que tiene que ser bueno, ¿verdad, Luis? Sí. ¿Qué es lo mejor de Zafiro? Cuéntamelo. Pues que tiene un corazón grandísimo, se tira a donde yo lo digo y hace lo que yo diga. ¿Confía en ti al cien por cien? Sí. Y tú en él, claro. ¿Sabes que no te va a dejar tirado nunca? No. Oye, ¿sabes que me han dicho? Que en el Cecil solo se decía, vaya un tío elegante este Luisito. ¿Cómo ha pasado en la inspección veterinaria con su traje que les has dejado a todos con la boca abierta, incluso a los domeros grandes? Sí. ¿Cómo hiciste esa inspección? Cuéntamela. Eso es como ir a una boda, la novia más muy guapa, pero el marido no puede ir en chanda, ¿no? Pues igual es eso. ¿Y la novia aquí era Zafiro? ¿Qué? ¿La novia era Zafiro? Sí. Vaya, por Dios, vaya un novio elegante que eres. Bueno, hemos dicho que íbamos a hablar con los tres campeones que se han subido al podio de vencedores de este campeonato de España de poni de completo. Hemos hablado, estamos hablando con Luis Cordero y con Isabel Díaz, pero nos queda la tercera, el bronce, que se lo ha llevado María Eugenia Delgado con Juanita, y a la que también tenemos al otro lado del teléfono. María Eugenia, bienvenida a Rienda Suelta. Hola. Enhorabuena, campeona. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te has sentado a ganar esta medalla de bronce? Bueno, pues yo estoy muy contenta. Sí. Y muy agradecida por los profesores. Sí. Y por mi hermano mayor, que también durante todo el campeonato me ha estado dando consejos y ayudándome. Además has conseguido la plata por equipos también. Sí. María Eugenia, tú ya llevas varios fines de semana ganando premios, porque según creo en el campeonato de la Comunidad de Madrid, de completo te llevaste también la medalla de plata en Ponisa. Sí, también. También. Y además tú y tus dos hermanos os subisteis todos al podio de campeones, tú con esa plata, tu hermano Miguel con el oro en Ponis B y tu hermano Antonio medalla de plata en juveniles. ¿Qué pasa en tu casa? ¿Qué os dan de comer? Una familia de campeones. Una familia de campeones. ¿Cuántas horas montas tú al día, María Eugenia? Bueno, al día no, pero a la semana cuatro horas. Ajá, ajá. ¿Y cómo es tu Juanita? Pues Juanita, a ver, es que nunca falla en el cron ni en la pista, lo malo es que en la pista no le gustan los saltos pequeños, entonces hay veces que sí los tira. ¿En los saltos pequeños? Sí. ¿Ah, ya le van los retos? Sí. ¿Y si se lo pones fácil, dice no me gusta y los tiro? Claro, los desprecia y hace pon. ¿Y cómo puede ser tan chula esa Juanita? Yo. ¿Por qué te gusta a ti el completo, María Eugenia? Porque a mí también me gusta mucho el cross, entonces la única forma de hacer las tres cosas era el completo. Sí. Y lo hice todo junto. ¿Dónde montas tú? Cuéntame. El club deportivo militar, la de ahí. Bueno, ahora para los tres, para Luis, para Isabel, para María Eugenia, ¿os queréis dedicar al caballo de manera profesional cuando seáis mayores? Dime tú, Isabel, ¿tú te quieres dedicar a esto cuando seas mayor? Sí. ¿Qué quieres? ¿Ser como tu padre? Sí. Esa es tu meta, ¿no? Pues claro. Pues claro. Luisito, tú ya me lo has dicho más veces, pero dímelo otra vez, ¿tú quieres dedicarte a esto de manera profesional? No. ¿Tú quieres ser otra cosa, que sí? Sí. Claro que sí, el caballo como hobby. ¿Qué quieres ser tú, Luis? Ingeniero de Montes. Ingeniero de Montes, claro que sí. ¿Y tú, María Eugenia, quieres ser de mayor amazona, te quieres dedicar a esto de manera profesional? Yo quiero tener un trabajo y luego, por otro lado, también los caballos. Claro que sí. ¿A qué te quieres dedicarlo, ¿sabes ya? Sí, quiero ser veterinaria. Veterinaria, también relacionada con el mundo del caballo. Bueno, ya los tres con estas medallas podéis enseñar también a los que son más pequeños. Es que vosotros, porque ahora ya sois campeones de España. ¿Quién me contesta? Luis, ¿tú enseñas a los que están, a tus hermanos, por ejemplo, a los que vienen por detrás de ti? Bueno, yo enseño a los chicos, porque el grande dice que les chido mucho y que grito mucho cuando doy clase. O sea, que... y cuando le digo las cosas, como que se enfada conmigo porque dice que les chido mucho y les chido mucho. ¿Tú eres un profesor gritón? No me lo creo yo eso. Bueno, cuando me cabreo. Ah, Isabel, ¿tú enseñas? Para mi hermano, un poquito. Un poquitín. Pero tú no eres gritona, ¿que no? No, es muy pequeña. Muy pequeña. ¿Y tú, María Eugenia? Porque tú tienes profesores en casa, pero... a ver, dime, cuéntame. Como soy la más pequeña, me enseñan a mí, mis hermanos. A ti te gritan, ¿verdad? A ti te regallan. Sí, un poco. Te toca aguantar. Bueno, una cosa, ¿cómo os está arriba del podio? ¿Cabíais los tres? ¿O estabais un poquito apretados? Cabíamos los tres. ¿Sí? Sí. ¿Y tú, Luisaito, chulo, entre dos niñas? Bueno, a ver. A ver. A ver, cuéntame. En Domas, como... en Domas, el podio entero era de niña, menos yo de niño. Sí. También, o sea, que ya venía un poco acostumbrada, como diciendo... Ya me iba a tocar niña también. Bueno, pero tú has podido con ellas, eres el más campeón. Y vosotras, chiquitinas, Isabel, María Eugenia, ¿cómo es esto de estar en el podio? ¿Cómo se ve desde ahí arriba? Pues, como que ha ganado una ilusión muy grande. Sí. Y tú, María Eugenia, que ya venías de subirte en la Comunidad de Madrid, ahora en el Campeonato de España, ¿cómo te sentiste? Pues de mucho más orgullosa. Claro. Porque, claro, el Campeonato de España es más que la Comunidad de Madrid. Hombre, por supuesto. Y el año que viene vamos otra vez, ¿no? A ganar. ¿No? Pero el año que viene con ponis, sí. Claro que sí. Bueno, pues ya han oído ustedes cómo vienen las nuevas generaciones del mundo del caballo, apretando de lo lindo, con unas ganas que no se pueden aguantar. El oro, que es de Luisito Cordero, que se lo ha llevado con zafiro. La plata, que es de Isabel Díaz Verdugo y lo ha conseguido con juguetona. Y el bronce, que es de María Eugenia Delgado y lo ha ganado montando a Juanita. Chicos, enhorabuena a los tres, que sois súper, súper campeones. Que es una bendición hablar con vosotros. Y que queremos daros las gracias por haber compartido estas medallazas que habéis ganado aquí. Por haberlas compartido en la radio con nosotros, en Rienda Suelta. Ha sido un lujo hablar con los tres. Gracias. ¿Os lo vais a pasar bien en vacaciones, no? Sí. Bueno, sí, yendo a montar y ya está. Y ya está. Tú, Luis, en las vacaciones solamente las afrontas así, montando y montando y montando y compitiendo y con los caballos. Sí. Vale. Isabel, tú igual, me imagino. Sí. Y María Eugenia, tú también. Algo habrá que hacer, que no sea solo montar. Yo estoy unas semanas allí en la hípica y luego me voy a la playa. Pues claro. ¿Sabes qué pasa? Que como Luis y Isabel tienen la playita cerca, pues no les hace tanta falta como los que estamos aquí en Madrid. Bueno, chicos, pues un besazo muy fuerte a los tres, ¿vale? Un beso muy grande. Gracias. A vosotros. Hasta luego, chao. Rienda Suelta en Gestiona Radio.